Continuamos con más y es que los directores ejecutivos del Banco Interamericano de Desarrollo están impresionados con el rendimiento de la economía nicaragüense. Directivos del Banco Interamericano de Desarrollo que se encuentran en Nicaragua expresaron estar impresionado por el desarrollo económico, social y turístico que ha alcanzado Nicaragua en los últimos años en el gobierno del presidente Daniel y la vicepresidenta compañera Rosario Murillo. En la macroeconomía que impresiona ver la estabilidad de la macroeconomía nicaragüense y en infraestructura, como carreteras y turismo también. Entonces sí da gusto ver un país que se está transformando, pero que se está transformando con una visión muy clara, un modelo diferente. Muy positiva, el país está avanzando, se nota. Esta es mi primera visita a nivel personal en más de 30 años. Yo veo la diferencia, la diferencia es notable. La prosperidad, la actividad que hay, la gente vive mejor, los caminos son mucho mejores, la infraestructura se está desarrollando para apoyar más expansión comercial, por ejemplo. Y esto es algo que creo que no es solo saludable, es esencial para que el país continúe a avanzar. Los representantes de esta alta delegación del Banco Interamericano de Desarrollo enfatizaron que están comprobando la grata realidad de Nicaragua, la que se lee a través de documentos que llegan a las oficinas en Washington. Pero aquí estamos viendo con nuestros propios ojos cómo se están haciendo las cosas, cómo está impactando sobre la gente. Y yo creo que es indispensable para nosotros mirar la cartera de ese ojo, no solamente del ojo de los números y las palabras allá. El programa aquí en Nicaragua va muy, muy bien. Se ha ampliado muchísimo en los últimos años. Hoy día sobrepasa los 300 millones de dólares actualmente, una mezcla de préstamos, que obviamente es un compromiso por el Estado, por el pueblo nicaragüense. Pero también la cooperación técnica, que es importante en términos organizacionales, en el campo de salud, en el campo de caminos, en el campo del desarrollo del Caribe, que sabemos que es prioridad para el país. El banco está ahí acompañando como socio, como un partner, como decimos en inglés. Y realmente es algo muy propicio para el país y para el banco también. En materia de seguridad, ¿cómo se mira Nicaragua en el exterior? Mire, ahí no puedo dejar de contestarle, sino que más que como salvadoreño, el contraste es brutal. Nicaragua sobresale en Centroamérica y no solo con el Triángulo Norte, o sea, con Guatemala, Honduras y Nicaragua, sino que incluso con Costa Rica. La seguridad en Nicaragua es el factor clave. Acaba de destacar que es la primera vez que todo el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo visita Nicaragua, pues esta institución financiera internacional financia proyectos en el sector turismo, integración, salud, transporte y energía. Giovanni Loay, Siga Multinoticias.